El primer carro, digamos así, de élite, pues carros costosos, elegantes, que yo conocí fue el Mercedes. Sí. Eso me hace pensar que es el carro que más, más común en el mundo, de este tipo de coches, pues, o no, o en Colombia. Claro. O van a venir más que las otras marcas. Porque, acordate que Mercedes fue el inventor del automóvil. Carl Benz, en 1886, alemán, inventa el vehículo sin caballos. Así le decían. Que se movía por sí mismo, con un motor de combustión. Entonces, en el año 1886. Yo pensaba que era Henry Ford, el creador del vehículo, del carro, del auto. Henry Ford lo que hace es hacerlo en masa. Es el primero que lo hace en masa. En 1908, crea la producción en cadena de los carros. Antes se hacían artesanalmente. Y de a uno, pues. Y de a uno, y se demoraban dos, tres meses haciendo un carro, pues, y eso. Pero empiezan a adquirir entonces el automóvil un estatus. Los baratos los Ford y los caros los Mercedes. Entonces, esto... Y los elegantes son los europeos. Claro. Este se vuelve, se vuelve el carro de élite, el Mercedes Benz. ¿Y cuándo llega el primer Mercedes a Medellín? El primer Mercedes a Medellín fácilmente puede haber llegado después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza la industria alemana a exportar sus vehículos. Pero si vino primero un Mercedes que un Porsche. Sí. Han sido de élite toda la vida. Toda la vida. Y tener un Mercedes. Nunca ha habido un Mercedes popular. Sí, incluso la publicidad decía, hay carros y hay Mercedes. Esa era la publicidad de la época. Este significa toda la evolución estilística y tecnológica de Mercedes Benz. Este carro es del año 2016. De este año. De este año. Este año tiene un motor con doble turbo de 8 cilindros en V que acelera de 0 a 100 en 3 segundos. ¿Y cuántos cambios? 1, 2, 3 y ya va a 100. Tiene 7 cambios. 7. 7 velocidades. Esto es un... Que la puedes manejar desde el timón. Hacer los cambios así. Como los Fórmula 1. Pero se les denomina deportivos porque son para dos personas. Solo para dos. Y muchas veces son descapotables. Se les puede quitar la capota. Entonces, por eso se les denomina deportivos o carros de sport. Que son los más deseados por la gente. Los más imprácticos, pero los más deseados. Pues porque este carro no es de uso diario. Sí, y dos personas. O sea, hay un montón de... Toda esa máquina... Dos personas. Lo que vale esa máquina para dos personas. Dos personas y cero equipaje. Y cero equipaje. Y cero... Porque es que no hay maleta. Es que no hay maleta. Un moral sin mucho. Sí, como decir que te vas a ir a mercar a la mayorista en este carro. Pues... No. Difícil. Hombre, por Dios. Difícil. Suena duro. Este carro no hace ruido. Emite sonidos. Hasta en eso está la elegancia. Sí, 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 sí. Eso es un orquesta simbólico. Pero suena muy duro. Muy duro, claro. No hay un... Un ejemplar, digamos, del primer carro. Mercedes. No, no, no. ¿Cómo era? Está en el museo de Mercedes en Stuttgart. Era un triciclo. Era de tres ruedas con rines de madera. ¿Qué? Era como una carroza. Pero de tres ruedas. Con el motor debajo de los asientos. Y con el timón así. No era un volante, sino un timón. Entonces se manejaba así. Y sonaba atrás como una licuadora pues... Entonces cuando aparece la cabrilla, el timón. El timón aparece a comienzos del siglo XX. Empieza el volante, que hace más maniobra. ¿Y empezó en Europa o en Estados Unidos? En Europa. El primer carro que llegó a Medellín venía con timón. De 1899. Un carro francés que se llamaba el de Dion Mouton. Y tenía un nombre muy bonito, el vis-a-vis. O sea, cara a cara. Porque se sentaban. Dos adelante y dos al frente. Y se quedaban mirando. Y el volante era en toda la mitad. Se manejaba así. Claro que muchos decían que era para seis pasajeros. Yo leí eso, que era para cinco. Tres arriba y dos empujando. Porque es que ese carro no andaba. Primero, esto era empedrado. Segundo, es que no trajeron sino siete galones de gasolina. Entonces eso se acabó y ya. Y ya, chao. Es que la gasolina había que importarla. Aquí no había bombas de gasolina. Que hay otro dato curioso ahí. Es que a la gente le gustó tanto el olor de la gasolina, que hasta la usaron como loción. Yo tengo unas amigas que son así, Luis. ¿Qué le las presento? Por Dios, santísimo. Como su pueblo coloca el destino. No. No. Gracias.